Estaría para yernos, con ustedes, Gil. ¿Qué opinas de que la faca en las organizaciones como siempre es la madre de Miguel Díaz? La faca Miguel Díaz, la faca Miguel Díaz. Bueno, siempre maturo. No, 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 no. Pero soy el, no, no, no. Bueno, planitamos tú, William Levy, dos. ¿Cuál es tu experiencia con Miguel Díaz? Bueno... ¿Quieres su directo, William Levy? Ah, ¿y tú? Soy, sí. ¿Quién es el que el gran Miguel Díaz estuvo en Famoscienta en la dramatización? ¿Quién lo haces a salir? Ah, ¿cómo que quién? Yo soy su mamá. Raúl, el estén por acá. Traigo a Miguel Díaz. Ay, ya no me he visto. Traigo a Miguel Díaz. ¿Y tú eres su mamá? La situación idéntica. ¿Quién es la participación de Miguel Díaz en Famoscienta? ¿Mina? No, no, me refiero a Miguel Díaz. No, por eso. ¿Mina? Pero no, estoy hablando de Miguel Díaz. ¿Por qué le dices Mina? Pues es mi nalguita, ¿no? Una pregunta. ¿No hay nada de Ángel Félix? No, ¿qué? No, ¿qué es lo que se me decía? Esto es lo que opina la gente de la participación de Miguelito. La pregunta es, Miguel Díaz, ¿qué opinas de todo lo que dice la gente? Mientras aquí, por detrás, pasa la hermana de Ángel Castro. Díaz, Miguelito. ¿Qué opinas? Estamos en ese video. Fíjate, soy voz de profeta. Dije, vamos con Miguelito y con la hermana de Ángel Castro. ¿Qué reportajes, Gilberto? Me encantan, de verdad. No, yo tengo una objeción. ¿Por qué te tienes que estar burlando de mi participación? Burlando de lo que sienta. Oye, pero no salió tu reportaje el miércoles pasado. No, o sea, tu dramatización. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy preguntando. ¿Por qué tú le hiciste que no lo pasaran? Querían burlarte. Tienes que me llamar y ojila la torre. No, no, no. 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 No, no, no lo pasaran. Ay, Miguelito, resulta que yo tengo injerencia en lo que se pasa o no se pasa en ese programa. Ya lo estoy dudando. Se me hace que haces todo aquí. Mira, ese reportaje, esa dramatización la van a pasar. Esa dramatización la van a pasar el miércoles, este miércoles. ¿O no es así, chete, casando a Castro? Oye, danos un chiste, casando a Castro, por favor. Pero muévete como, muévete como, pero sí. Y ahora más te faltan las manos porque ya está igual. Dale un chiste, un chiste, casando. Vamos a ir a buscar al presidente y le dice al guardia. Y está el presidente y dice no, 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 está, se enoja. Yo y el pollito conmigo. ¡Levanten, te! ¡Eso es no! ¡No enojes!